¡Hey! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Tengo una predicción por ahí que me pasaron Cumbayá contra Independiente del Valle. No sé si tú conozcas estos equipos. Me gustaría que me dijeras si tú sabes de dónde son para que podamos entender un poco mejor de dónde viene la solicitud y de qué liga son, de qué liga pertenecen. Así que vamos con Cumbayá. Sale Cumbayá, nos dice un equipo lleno de divos pero también lleno de volatilidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estamos hablando de un equipo que realmente pues es muy trabajador y le gusta hacer lo que hace a sus jugadores, pero están llenos de trabajo pero sus divos son muy volátiles. Hay días que están de buenas y días que no están muy de buenas y los partidos se ganan y los partidos se pierden. Honestamente, esa es la realidad de Cumbayá. Pero Independiente del Valle, vamos a ver qué nos dice ese equipo. La verdad, te lo juro que desconozco a estos dos equipos. Si me puedes ayudar o pásame un link para ver algún partido y conocerlos, sería muy bueno. Independiente del Valle, vamos a ver qué nos dice. Independiente del Valle, viene en plan de ganar, viene con muchas jugadas y no piensa irse perdiendo. Ah, interesante, ¿verdad? Parece que traen ganas de ganar. Independiente del Valle, vienen en plan de ganar, pero ojo, no vienen con la suerte. Van a generar su propia suerte en este partido. ¿Por qué? Porque van a ser equitativos en el juego. Van a tener, mira, dos posturas. La postura del primer tiempo, donde van a estar esperando y van a estar llevando su juego. Y la postura del segundo tiempo, donde al parecer van a arrasar. Si suceden los tiempos al revés, discúlpame, es que aquí está. Está diciéndome que son dos tiempos diferentes y que uno va a tener abundancia y el otro va a esperar. Así que, esperemos. Yo digo que es el primero y el segundo, pero puede ser el segundo y el primero, ya ves. Y vamos a ver el partido en general. ¿Qué nos depara? Primero que todo, nos dice que alguien va a quedar plantado. Alguien se va a quedar en el juego. Alguien va a quedarse esperando algo que no va a suceder. Te voy a ser honesto. Alguien va a estar esperando que algún milagro suceda. Pero realmente no va a suceder. Y el festejo va a quedarse esperando. Esto me dicen las cartas. Pero, ¿y entonces cómo viene el partido? Pues yo te puedo decir, ahora sí con una predicción futbolera, que el partido viene muy fuerte, muy duro. La verdad, veo incluso hasta expulsados por esta cartita que está aquí y esta donde no están muy, muy serios, están medio volátiles. Podría venir expulsiones. Ay, perdón. Podría ser entonces que Kumbaya pierda este partido o posiblemente lo empate porque está en casa. Pero realmente independiente del Valle viene con todo. Y viene con dos tiempos diferentes. Así que posiblemente viene relajado primero y después el director técnico le dice ataca con todo lo que tengas. Así que puede venir, puede supervenir, puede darse el caso. Así que ya sabes, si no se da, no te fanatices. Esto es para que podamos entender cómo vienen los partidos. No viene para que hagas tú tus quinielas futboleras y ganes mucho dinero. No, 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 no. Las quinielas futboleras tienen muchísimos, pero muchísimos factores. No solamente las cartas. Así que no te fanatices. Te veo en el siguiente video. Hasta la vista y gracias por la petición, por esa confianza. Nos vemos una vez más. Hasta la vista.